En esta ecuación de la recta me dicen hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 4,6 de modo que su ordenada en el origen es el doble de su abscisa en el origen, siendo ambos positivos entonces la gráfica más o menos correspondiente va a ser la siguiente, acá está X, eje Y entonces por acá pasa la recta, L, ¿dónde? 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 por acá ubicaremos un punto que es 4,6 por alto ¿de acuerdo? Ahora, utilizamos la recta en su forma simétrica, X es A más Y a B y todo igual a 1 pero como el punto es 4,6, reemplazo, ¿no? Esto es X y sería 4 sobre A más B que vale 6 sobre B igual a 1 cuando efectúas ahí multiplicas abajo y en aspa, ¿no es cierto? cuando efectúas ahí, ¿qué cosa nos va a dar? usted va a tener la forma, la forma 6A más 4B, A por B que me lo diga a 1, igual a A por B pero, 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 por dato, ¿no es cierto? Esto lo podemos hacer acá hay un dato inicial que dice lo siguiente de modo que su ordenada en el origen es el doble de su abscisa ¿qué significa esto? que B va a ser igual a 2A B vale 2A entonces, reemplazar en A más, reemplazamos ¿no es cierto? sería B ¿el valor de B cuánto vale? el valor de B vale 2A igual a A por B, que vale 2A una ecuación sí de evolución de A una vez que resuelves esa ecuación, te sale el valor de A y el valor de A sale 7, ¿de acuerdo? y si A vale 7, si A vale 7, 2 por 7, B vale 14 el valor de B vale 14 conozco ahí B, entonces la ecuación de la recta será X sobre A, X sobre A que vale 7 más Y que vale, ¿no es cierto? me voy a tener así, Y sobre B que vale 14 igual a 1 ¿de dónde? ¿de dónde vas a tener lo siguiente finalmente? ¿no? 2X 2X más Y menos 14 igual a 0 ecuación de la recta C'estabe de la recta isco